Agárrate con esta noticia que te voy a dar. Betty, ¿es usted? Betty. ¿Qué hace esa mujer aquí? Betty, camina que el diablo es puerco. ¡Papá! Ay, perdón. Con ustedes, Brutila Fea. ¡Betty! Colombia am... Y menos mal porque las cosas sí que han cambiado en estos últimos años. Por ejemplo, mis papás. Ellos dos antes eran la cosa más hermosa. Se amaban, se adoraban y ahora no se puede ni ver. Marcela pidió mi cabeza, me acomodaba. ¿Y usted ni siquiera fue capaz de decírmelo? ¿Puede pasar por encima mío? Perfecto. Armando Mendoza, el soltero más codiciado. Tenejante partilazo de hombre. Hola, amor. Si ni siquiera nos hemos divorciado. En cuanto a mis acciones, estas se dividirán en tres partes iguales. Una para mi hijo Armando, otra para mi nieta, Mila, y la tercera para... ¿Perdón? Yo me puedo quedar sin la presidencia. Apruebo. Betty, otra vez la presidenta de Comodá. Pues se nos dañaron los planes. Usted es la mujer de mi vida. La mujer de mi vida. ¿Betty? ¿Qué le pasó? Me divina, Betty. ¿Está bien? Mejor que nunca. Mire, Beatriz, quiero que le quede claro que después de lo que pasó con Daniel, no voy a permitir que me quiten lo que me pertenece. Desgraciadas. Mira, tú tienes mucho talento. Me encanta tu trabajo, de verdad. Aquí todo sigue lo mismo. Mucho chisme y no working. ¿Hay acuerdo? Sí. ¿Qué acuerdo? Nos quedamos juntos. Al parecer usted tiene puestas las manos en todo lo que quiero en esta empresa. Pero quítelas de encima a mí. Ponlas acá, si quiere. 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 Ponlas acá, si quiere.